¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Yo soy de los que toman la pinza así hay personas que la toman así para mí es más fácil así por el muñequeo como las personas que la toman así tienen que hacer todo para el otro lado si yo lo hago así para este lado la persona que lo hace de esta manera tiene que hacerlo como para el otro lado porque para que te salga el muñequeo obviamente que hay más papas para algunos que trabajan así yo me salen papas así y quiero enseñaros un truco que la clave tiene que hacer este toque siempre hay que apoyarse la clave en la mano los primeros muñequeso o sea para allá del porque así el aire mira esto es lo que va a hacer de acuerdo ¿de ahí viene o no? si, si ese es el movimiento que hay ahí ¿no? 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 abrir la pinza esta hay que tenerlo la cerrada y la abri y la abertura yo la verdad que no sabría como explicarlo porque solamente elegí el soldado de guatón y se abre sola ¿no? hay que tenerlo el pinceo todo el todo la tenaza así va abrir la tenaza y giráis la mano y atajáis y la recibís suavecita porque con la misma inercia de la clave todo lo recibís y la dejáis caer y la mano solo te queda en la posición ahí ya mira ahí va ese es el paso 1 paso 2 así no así no así está atajáis la clava y la empurzáis y la atajáis y la atajáis ya teníais así y ahora le sacáis el otro que va ahí de nuevo y la atajáis este es un lanzamiento se sirve para cargarle a usted otro pero voy así la otra parte que también puede hacer con este es girarlo ahí y devolverlo la clava así gira y sobre la misma casilla así y gira toda la mano mira el movimiento aquí carlito de la mano de la mano está ahí ahí cierto ahí el muequeo y te devolví ahí va ya está loco y te queda ahí esto es fácil y el último y el último el último con la pinza con este tipo de pinza porque yo la verdad no se como se llama pero es así para las pinzas como que empuja la otra y la última variación que yo que yo por lo menos puedo entregar ahora obviamente uno puede hacer lo que se le imagine yo solamente estamos echando las penazas que para el lado un saludo a la gente que entrenas un saludo a todos los jublins que andan por ahí tirando guaspargas y 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